1 Profundo De muy profundo Viaja a través del tiempo y del espacio Eres luz, eres espelito Lo puedes hacer Busca el origen de esto que hoy te pasa Encuéntralo Y platícame, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Cuándo era? ¿En la escuela? Estoy en la escuela Siempre Los niños nacían, ¿no? Ubícate ahí justo en ese momento Justo cuando está pasando eso Y dime, ¿cómo cuántos años tienes ahí? 7, 8 Tengo 7 años, bien ¿Y qué está sucediendo? ¿Quién te está diciendo algo? Estaba jugando Estoy jugando No quería jugar con otras niñas Y no me dejaban Bien Siempre nacían a un lado Y de todos los que están ahí, ¿quién te hace a un lado? ¿Cómo se llama el que está ahí? O la que está ahí Su nombre era Sol Bien Yo voy a contar del 1 al 3, Ale Y permites que Sol se exprese a través de tu mente Y de tu boca Eso es posible porque todos somos canales de comunicación Y también todos somos energía Ahora vamos a hablar Con Sol Con la energía de Sol Permite que se exprese a través de tu mente Voy a contar del 1 al 3 y cambias 1 Vamos a hablar con Sol 2 Ve muy profundo 3 Cambia Sol, ¿y por qué le están haciendo groserías a Ale? Que no es igual a nosotros ¿Y cómo que no es igual? Que ella tiene 3 ojos No es blanca No es blanca No Pues yo sí la veo blanca Tú la ves café Ajá Pues menos mal que la ves café Porque si la vieras morada estaría muy raro O si la vieras verde Pues estaría más raro aún No, no es igual No puede estar con nosotros Es que no es bonita ¿Y ustedes si son bonitas, Sol? Sí Ajá Tú sabes que la belleza está por dentro Aunque yo también la veo muy bonita por fuera Pero yo no sé para ti ¿Qué significa eso de estar bonita? Y si no le podemos preguntar a ese niño Que él anda siguiendo sin que ella se dé cuenta Porque la mira y la mira y la observa y la observa Y no creo que porque su color sea azul Sol, creo que Debes de pedirle disculpas a tu compañerita Todos somos hijos de Dios Y ante sus ojos No hay diferencia de colores No hay azules, no hay amarillos, no hay rojos, no hay blancos No hay grises No hay verdes Todos somos bonitos Todos somos hermosos Porque lo creo Creo que se te pasó la mano, Sol Le vas a pedir disculpas a tu compañerita Perdóname Alecita ¿Quieres disculpar a Sol? Por estarte viendo de otro color Es que es daltónica Las personas que ven otros colores Así se les llama Daltónicos Es una enfermedad ¿Está bien? ¿Está bien? Perdóname por tratarme mal No incluirme en su grupo de amigas Cuando yo quería ser su amiga Sol, ahora habla con el grupo de amigas Y diles lo mismo Que le pidan disculpas Porque así se les pasó la mano Anda, trae a las demás compañeras y diles No sentimos Lo sentimos Por hacerte a un lado Y parándote Vale, les perdonas eso y un poco más Sí, lo voy a dejar ya en el pasado Eso, mira qué bonito Eso es lo mejor que puedes hacer Ahora que estás dejando eso en el pasado Me entregas Esa tristeza de que no te juntaran Me la llevo Sí, ya no tiene para qué estar ahí Ya es inútil Además eso pasó hace más de 20 años Ahora vamos a sacar todo eso ¿Estás lista? Sí Bien Me estoy llevando eso A este consciente Me estoy llevando esa tristeza No la estamos llevando No la estamos llevando A este consciente Poco a poco Cómo se va esa tristeza La estamos sacando Se va la tristeza Se va fuera Ahora pon cosas bonitas ahí Puedes poner alegría Puedes poner bienestar Salud No sé qué tantas cosas lindas Quieras poner ahí Jugando Yo después con ellas Ándale, mira qué bonito Pon muchos juegos Pon alegría Carcajadas Risas Vénate de eso Un reto Bueno títopo Un reto Pócr viernes Tengo que decir ¡Pócr Chair! y dime, ¿estás poniendo mucha alegría? poco a poco bien te voy a hacer una pregunta que parecerá algo rara lo primero que llegue a tu mente es simplemente repítelo por favor yo quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí hermano, ¿me quieres decir por qué acompañas a Ali? ¿qué fue lo que te gustó de ella, dime? lo primero que llegue a Ali ¿que es una buena persona? yo también estoy segura que es una buena persona ¿te gusta estar con las buenas personas, hermano? sí pues claro, ¿a quién no? los espíritus inteligentes, eso les gusta las personas buenas y dime, ¿desde hace cuánto tiempo estás con ella? ¿tienes mucho tiempo? sí ¿y cómo cuántos años? esa niña ¿y por qué la acompañas? aparte de ser buena gente que a lo mejor se siente sola probablemente ¿alguna vez pidió tu ayuda? ¿o solamente llegaste tú, la viste sola y la quisiste acompañar? yo la quise acompañar bien hermano, ¿cómo fue que moriste en tu última vida? no sé retrocede en el tiempo eres espíritu lo puedes hacer regresa al momento en que mueres en tu última vida ve ahí ve despacio, ve lento y dime ¿cómo es que sucedió eso? un accidente un accidente bien ¿y ese accidente de qué fue? un auto en una moto en una moto muy bien hermano, ¿me quieres decir tu nombre? Luis bien Luis, yo conozco de un lugar donde hay mucha gente buena muchos hermanos buenos y no solo buenos, sino llenos de luz también los quieres conocer? sí bien voltea hacia arriba, hermano ahí está tu maestro ahí está esa luz ve hacia allá seguro que ahí está tu familia y tus demás amigos motociclistas seguro que tienen mucho tiempo esperando pero antes de que subas revisa qué le estabas generando a Ale alguna tristeza, alguna enfermedad revisa que no tenga miedo revisa qué le generabas porque para estar con ella sin querer le estabas generando algunas cosas revisa qué era que no tenga miedo al salir manejar manejar tú le estabas generando miedo a manejar sí porque no querías que le pasara lo mismo que a ti, ¿cierto? ok ¿y qué más le generabas, Luis? que no saliera que no saliera que no saliera que no saliera se quedara en su lugar a salvo no le pase nada ok tú estabas generando que ella se aislara sí bien revisa si en su cuerpo físico estabas generando alguna cosa su apariencia su apariencia su apariencia su apariencia ¿cómo se ve ella? ajá ¿cómo así? explícame para entender mejor, Luis que no se sienta a ella bien tú le estabas generando que ella no se sintiera bien ajá que no le gustara su apariencia sí ok que nadie la vea y que nadie la vea ¿y eso para qué? ¿para qué se lo generabas, Luis? a que le diera miedo ¿y para qué querías que le diera miedo? para que no se quede sola y no le pase nada ok ¿le quieres pedir perdón por todo eso? eso no le ha gustado a ella por eso hoy vino aquí porque ella no quiere vivir de esa manera ¿le quieres pedir perdón, Luis? perdóname por hacer sentirte mal ¿y para hacer sentirte mal? ¿y para hacer sentirte mal? Ali ¿perdones a Luis? ¿sí? 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 ¡bien! Ahora sí, Luis, prepárate para irte a la luz Ahora retira todas tus energías de este cuerpo Retíralas de otros cuerpos, de esta época y de otras Y llévalas contigo Ven, vas Para que les sea más fácil subir a la luz, Ale, envuélvelo en luz blanca Envuélvelo en luz blanca Para que les sea más fácil subir donde hay gente buena, donde hay espíritus buenos Y no solo buenos, sino amorosos Y todo ese espacio que ocupaba Luis Llénalo con cosas bonitas Le puedes poner flores, arcoiris, un bosque, un columpio Sonrisas Lo que más te guste, ponlo allí ¿Y qué estás poniéndole? ¿Animales? ¿Estás poniendo animalitos? ¿Sí? Ah, dale, mira, eso es bonito Pon alegría Pon felicidad Pon viajes Salidas Amigos Todas esas cosas que te estaba haciendo falta hacer Voy a poner una lucecita del universo en tu cabeza Y vamos a ver si tu cuerpo se pone todo blanco O hay alguna sombra en él Revísalo Y dime cómo lo percibes Está un poco oscuro ¿En dónde está oscuro? En mi mente ¿En dónde? En mi mente Bien Vamos a jalar esa energía y la vamos a llevar hacia tu garganta Vamos a ver qué es O quién es Lo estamos jalando Lo estamos jalando Le estamos jalando esa energía hacia tu garganta Y hasta ahí Ahora sí pregúntale qué es o quién es Y veamos qué dice ¿Se me lleva? ¿Cómo? 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 Tiene miedo Ajá Pregúntale quién es Soy yo ¿Y quién es ese yo? Cuando era niña Ajá Es un miedo entonces Sí Miedo a que va a quien Revisale Miedo a fallar a la gente Eso te das cuenta ¿Y cuántos añitos tienes ahí? Trece Trece años Miedo a fallarle a la gente Como eso ya pasó hace mucho año Muchos años Veinte ya pasaron Sacamos ya esa necesidad de De aceptación Esa necesidad De no fallar De ser la mejor en todo Y por todo Lo quieres hacer ¿Lo quieres hacer, Ale? Sí Bien Entonces vamos a sacar Ese miedo Porque ya no tienes razón Por qué estar ahí Cuando tenías trece años Pues a lo mejor sí Pero ahorita está Dayana Ahora vamos a juntarle Entre las dos Yo con estas manos materiales Y tú con tus manos espirituales Con tu cuerpo energético Vamos a retirar ese miedo Porque ya no tienes razón De estar ahí Lo vamos a sacar Estamos retirando ese miedo Lo estamos sacando Secamos ese miedo Lo estamos sacando Hazte consciente Ese miedo se va Se va ese miedo Fuera Fuera ese miedo Ahora solamente Pon cosas lindas Pon bienestar Autoaprobación Amor por ti misma Autoestima Todo eso bonito Dale por ahí Y dime ¿Qué estás poniendo ahí? A Mirly A la familia Sí Ándale Eso sí es bonito Eso es bonito Poner ahí un miedo No Pero poner a la familia Y el amor por ella Eso sí es bonito Ahora revisa nuevamente Tu cuerpo Y dime Si está blanco O hay alguna otra sombra En él Está blanco Excelente Maravilloso Todo ese espacio Que ocupaba el miedo A fallarle a los demás También pon cosas bonitas Lo que más te guste Puedes poner una pareja Un novio Puedes poner muchos regalos Salud Sonrisas Alegría Amigos Fiestas No sé Lo que tú quieras Lo que más te guste Ya no hace falta Que estés encerrada Ni lejos De los demás Eso lo estaba generando Luis Y ya se despidió Ahora pon todas Esas cosas Que siempre Quisiste hacer Lo estás haciendo Ale Si Excelente Ahora ve muy profundo Vámonos muy profundo Y encuentra ¿Cuál es el origen De la inseguridad? Revisa si hay Otra razón Puedes ir A esta vida O a otra Encuéntralo Estoy en la escuela Estoy en la escuela Todo el mundo Es mejor Estudiante Más que yo Y yo no puedo Ser igual que ellos Pero no pedí ayuda A nadie Quería ser yo sola Lo quería ser yo sola Pero no podía Tanto como no podía Hay que ver Porque al final Lo que nos interesa Son los resultados Ahora revisa Ve al final Y dime ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Pudiste o no pudiste? ¿Pudiste? ¿Pudiste? Al final ya sí pude Muy bien Entonces Ahí acabamos de probar algo Que aunque fue difícil Sí lo lograste Tal vez no con las calificaciones Que hubieras deseado Pero al fin y al cabo Lo lograste Y tiene más mérito Porque lo hiciste sola Sin ayuda ¿Hoy quieres reconocer Tu esfuerzo? Sí Bueno Entonces Reconoce que eres buena Y no solamente Reconoce que eres buena No solamente eso Mereces Subir a un podio Y que todo el mundo Te aplauda Porque lo que tú hiciste No cualquiera lo logra Nada más que se te olvidó Reconocer Lo buena que eres Lo hice Estaba generando Que tú tuvieras Esa Inseguridad Él pensó Que si te tenía aislada No te iba a pasar nada En su ignorancia Él creía eso Ahora párate ahí En un lugar bien bonito Para que te aplaudas Todo lo bueno Que has hecho Todo ese mérito Todo ese mérito Hacer la mejor Porque la mejor No es para lo que la gente opine Es para lo que tú opinas Y ya llegó el momento Y ya llegó el momento De opinar Bien de ti misma ¿Quieres hacerlo hoy, Ale? Sí Eso Entonces Párate allí Y aplaude Te mereces Te mereces Un ramo de flores Te mereces Una medalla Porque lograste Grandes cosas Para unas personas El éxito Es vivir en la montaña Para otras personas El éxito Es vivir en una gran ciudad Para otras personas El éxito Es tener Un burrito Que los mueva De un pueblo a otro Para otras personas El éxito Es tener su refrigerador Con comida Para otras personas El éxito Es que se logren mover Aunque sea en una silla de ruedas Para todas las personas El éxito es diferente Y dime Para Alejandra ¿Cuál es el éxito? Poder depender de mí misma ¿Te das cuenta? Y lo estás haciendo ¿Verdad que sí? Sí Claro Entonces eres una mujer exitosa Ya era momento Que te lo reconocieras ¿Verdad que sí? Entonces ponte una medalla Ahí en tu pecho Siéntete orgullosa De lo que has logrado Porque eres una mujer Con éxito Ahora si el universo Lo permite Ve muy profundo Ale Muy profundo Y ve a una vida Donde fuiste una mujer Muy valiente Segura Luchadora Una líder Una mujer O un hombre Con iniciativa Con liderazgo Encuéntralo Encuéntralo Nosotros vivimos muchas vidas Con diferentes aprendizajes Encuentra una vida Donde fuiste eso Uno Ve muy profundo Solo permite que tu espíritu Te guíe Dos Ve más profundo Tres Ya estás ahí Yo era la líder De mi familia ¿Estás con la familia? Sí Bien ¿Y qué está sucediendo ahí? Se está protegiendo Los estoy protegiendo ¿Y dónde estás ahí? Cuéntame Hay gente mala Que los quería lastimar Hay gente mala Que quiere lastimar Yo los estaba defendiendo Y yo los defiendo ¿Cómo hacían? Cuéntame más Ubícate en ese momento Para entender mejor Cuéntame Se estaban agrediendo ¿Qué les hacen? Hablan mal Hablan mal Yo los defendía ¿Y yo los defiendo? Que no les pase nada Bien Revisa si es en esta vida O en otra Es otra vida Es otra ¿Qué época es ahí? Es Revisa si es una época antigua O reciente Antigua Es una época antigua Bien ¿Y ahí eres hombre o mujer? Mujer Y a quienes de tu familia Defiendes Mis hermanos A mis hermanos Bien ¿Y cómo vistes ahí? Estamos Estamos Yendo a una casa chica Y hay gente que nos agrede Y yo los defiendo Y yo los defiendo Bien Y dime ¿Cómo te llamas ahí? ¿Y qué año es? Mil ochocientos Mil ochocientos ¿Y cómo te llamas? Alma ¿Cómo? Alma Alma Bien Alejandra Siente la fuerza De alma Siente su fuerza Su coraje Siente el liderazgo Con que defiende a los suyos Y dime ¿Se siente bien? ¿Sí? Tráete ese recurso Siente Percibelo Métete ahí Siente su fuerza Su valentía Y tráetelo para acá A esta vida Porque Ale Lo va a necesitar Ahora busquen esa vida de alma De mil ochocientos Otro momento Donde ella haya sido muy valiente Puedes adelantar O atrasar Esa vida Encuentra esos momentos Y cuéntame ¿Qué está haciendo? Está trabajando Está trabajando Bien ¿Y en qué trabajas Alma? En el campo En el campo Bien ¿Eres una mujer fuerte? Sí Bien ¿Por qué trabajas así? ¿Para quién? Para ayudar a mi familia ¿Tienes padres Alma? Sí ¿Y ellos qué hacen? Cuidan la casa Cuidan la casa Bien ¿Tú trabajas entonces para ellos? Sí Busca otro momento Donde demuestres fortaleza ¿Qué está wyboda? Muy bien Entonces Mi familia de la casa Llego Llego Ver Muy bien Ni la ¿ya estás ahí? no viaja a través del tiempo puedes adelantar un poco o regresar en esa vida ubícate ahí y cuéntame ¿qué más hace Alma por su familia o por ella misma? ¿nos quiere hacer felices? ¿y qué es lo que hacen? ¿los quiere festejar en su cumpleaños? ¿los festeja en su cumpleaños? ajá ¿los quiere dar una fiesta muy grande? ajá ¿y lo hace? sí, sí detén esa película ahí congélala ahí deténla y dime ¿te das cuenta de dónde viene el querer agradar a los demás? sí, ahora te das cuenta ahora puedes diferenciar esa vida es la de Alma ya no necesitas agradar a nadie porque esta vida es otra esta vida es la de Alejandra ahora regresa nuevamente a esa imagen ubícate ahí en la vida de Alma regresa a ese momento y ve al final de esa vida vamos a ver cómo muere su cuerpo cómo termina esa vida rodeada de mucha gente está rodeada de mucha gente mucha gente la aprecia sí mira cómo muere ella ya es grande ¿ya es viejita? sí ¿muere por alguna enfermedad? no ¿qué es lo que le pasó? ya su corazón ya no quiso avanzar más ya no quiso avanzar más ¿es por edad entonces? ¿por vejez? sí bien ¿entonces tuvo una muerte apacible? sí maravilloso Alma ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? sí bien ¿vas hacia la luz o ya estás en la luz? hacia la luz ¿va sola o van por ti? van por mí ¿y quién va? familiar ¿y ese familiar quién es? una abuela una abuela mira qué bonito ¿te das cuenta? los abuelos siempre están ahí para acompañar ¿sí? para acompañar si el universo lo permite alma revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí a querer a la gente a querer a la gente bien ¿lo conseguiste? ¿lo lograste o te faltó? sí sí lo conseguí sí lo conseguí bien maravilloso ¿y qué mensaje le quieres dar a Alejandra en esta vida actual? ¿qué es tu misma esencia? que va a estar bien que no se siente sola que va a estar bien que no se sienta sola siempre está rodeada de familia que siempre está rodeada de familia y que todo va a estar bien todo va a estar bien alma ¿quieres revisar qué de esa vida está afectando la vida de Alejandra? que ya no tenga miedo ya no tengas miedo vas a poder salir adelante vas a poder salir adelante mira qué bonito si va a poder salir adelante ella sola se iba a poder salir adelante ella sola bien bien siente toda esa seguridad siente la certeza, la fortaleza de alma la valentía, el amor siéntelo, haz lo tuyo, te corresponde por derecho propio vívelo llénate de él, Ale ya está toda esa fortaleza, esa autoestima, ese valor esa alegría, ese amor todo eso ponlo allí porque Alejandra lo necesita siente esa fuerza en ti ya está bien hecho permite que esa inseguridad, que esa preocupación, que esa tristeza permite que todas esas cosas se vayan, ya no hace falta que estén ahí ¿estás lista para dármelas? ¿las sacamos de una vez por todas, Ale? sí bien, ya no hace falta, están estorbando solamente vamos a sacar todo eso que está estorbando nos llevamos la inseguridad el miedo todas esas cosas se van hazte consciente de cómo se están yendo las estamos sacando se va se va el miedo, la inseguridad se está yendo lo estamos sacando se va se va, esté consciente de eso fuera ahora sí pongo más bonitas amigos salidas nuevos proyectos sueños lo que para ti sea importante familia un nuevo trabajo o un ascenso un viaje lo que te quieras poner ponlo ahí siente esa renovación y prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista, Ale? ¿estás lista, Ale? bien vamos a llevar la atención a tu cabeza a la coronilla donde tenemos ese chakra ahí, llena de luz y cubre con luz llena de luz y cubre en la garganta tenemos otro chakra llena de luz y cubre desde hoy te podrás expresar libremente asertivamente con toda tranquilidad y libertad llena de luz y cubre llena de luz y cubre a la altura de los genitales también, Ale llena de luz y cubre con luz seguimos regresando uno dueña de dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo cuando llegues a casa a tu lugar de descanso dormirás profunda profundamente sintiéndote totalmente diferente renovada en total bienestar sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida feliz libre segura en total armonía seguimos regresando tres cuatro seguimos regresando y te sientes totalmente en paz libre sabiendo que una nueva etapa empieza hoy cuatro seguimos regresando cinco despierta para que com ¿y cómo te sientes? más ligera ¿lista para iniciar una segunda etapa en tu vida? sí ¿ahora te valoras más? ¿verdad que sí? ¿se te estaba olvidando valorar todo lo bueno que has hecho? ¿lo había hecho antes? pues claro que no ¿estás contenta? no pues claro que haces ¿te das cuenta cómo no valorabas todo lo que estabas haciendo bueno? ¿por qué crees que haces eso? ¿por qué no lo valorarías ahí? ¿por qué? siempre era que tenía miedo de quedarle mal a alguien y tenía miedo de que se iban a enojar conmigo porque no lo estaba haciendo bien ¿como exigiéndote mucho, no? sí ¿y ahora ya te das cuenta de dónde viene? ¿de dónde? de mi ninguém siempre yo quería hacer todo decirle a todo el mundo que yo podía hacer todo sola sin nunca pedir ayuda pero al fin y al cabo como los resultados son los que importan ¿lo lograste? ¿verdad que sí? sí y por eso te mereces un aplauso ¿no? te das cuenta ley ahora yo te voy a decir algo importante fíjate bien los hijos intermedios como tú los intermedios siempre son muy tendientes a buscar eso la aprobación se esfuerzan demasiado por gustar se esfuerzan demasiado para que los aprecien para que los quieran para que los tomen en cuenta ya sea que se esfuercen en cuidar a la familia o en sacar buenas calificaciones o en no dar problemas o en quedarse callados para que los quieran porque los hijos intermedios reciben menos atención el grande recibe atención porque es el mayor el chiquito recibe atención porque es el chiquito y el de en medio como que tiene que hacer más esfuerzos para que lo quieran para que lo tomen en cuenta para que le hablen para que lo amen entonces de alguna manera el que tú te hayas comportado así de niña pues tiene justificación ahora entiendes por qué lo hacías ¿no? sí pero a esta edad ya no tiene por qué ser así porque ahora ya eres una mujer adulta independiente que va, que viene que tiene su trabajo que puede hacer ¿me explico? sí entonces lo de allá de la niñez ok, bueno, sí fueron cosas que sucedieron ok, está bien pero ahora ya es otra etapa las niñas piden porque necesitan y piden las mujeres piden o van por lo que quieren dime una niña pide ¿no? sí me das me llevas me compras me cargas ¿verdad que sí? ¿y una mujer qué hace? va por eso va por las cosas que ella quiere claro va por lo que ella quiere va por el éxito para lo que para ella sea éxito ¿verdad? para mí el éxito es vivir en el campo ah, yo sería tan feliz más feliz hago viviendo en el campo y otras personas dicen ah, eso es éxito en el campo alejada y alejos y yo sí digo sí, guau eso sería un éxito y otras personas dicen oh, no, sí yo una casota grandota en el centro de Los Ángeles, California sí, con mi carro y está bien para todos el éxito se mide diferente sí tú ve por tu éxito no para cubrir expectativas de los demás no, ya no necesitas ya no eres esa niña ¿te das cuenta? ¿estás contenta? sí ¿esas lágrimas son de alegría o de tristeza? no, de alegría ¿verdad que sí? sí hiciste un buen trabajo, Ayale gracias ¿tú quisieras compartir tu experiencia para que otras personas sepan que sí se puede salir adelante? sí ¿les darías alguna recomendación? yo al principio no estaba segura de venir pero ya después yo solita me fui convenciendo de que es algo que ocupo porque yo gustaría salir adelante siento que me siento torada y me gustaría dar ese paso entonces ¿ahora tú ya estás lista para darlo? creo que sí de hecho ya lo diste sí ¿te das cuenta? sí siempre hay que valorar lo que hacemos por nosotros porque a veces lo desconocido da cierto temor sí ¿verdad? pero una vez que lo logramos ¿te das cuenta que está bien? que fue una buena decisión y que gracias a esa decisión hoy inicia una nueva etapa bonita así es de que lista para ir por tu éxito sí ¿de acuerdo? sí y te tienes que vestir y preparar para el éxito para tu éxito sí ¿quieres decir la fecha de Anely? enero 28 en el 2017 y estamos en? sábado ¿en qué ciudad? en Pomona, California y Gracias.